Miramos qué tan bueno eres en álgebra, mira, para resolver este tipo de ejercicios vamos a utilizar algunas propiedades de la potenciación, así que presten mucha atención, mira aquí tenemos 5 elevado a la 2, elevado a la 3, elevado a la 0 y elevado a la 6 mira, cuando resolvemos este tipo de ejercicios vamos a resolverlo de arriba hacia abajo como si fuera en escadrita es decir, vamos a resolver de arriba hacia abajo así entonces significa que primero vamos a resolver la potencia de 0 elevado a la sexta ¿cuánto es 0 a la sexta? 0 a la sexta sería 0 por 0 por 0 6 veces, que me va a dar como resultado 0 así que mira, vamos a bajar por acá 5 elevado al cuadrado, elevado al cubo y recuerda que este resultado dio 0 muy bien, ahora sí, vamos a resolver 3 elevado a la 0 3 elevado a la 0 nos da como resultado 1 así que vamos a dejar por acá 5 elevado al cuadrado y este resultado recuerda que es 1 finalmente vamos a resolver aquí 2 elevado a la 1 ¿sí? vamos a dejar la base 5 y 2 elevado a 1 nos da como resultado 2 así que 2 elevado a la 1 nos da 2 y nos quedaría 5 al cuadrado que nos da 25 muy bien, ahí hemos terminado esta primera parte vamos a resolver aquí mira, tenemos que resolver 2 elevado a 2008 pero como te das cuenta, ese número será un número muy grande ¿no? porque tienes que multiplicar 2 por 2 por 2 por 2, 2008 veces y ese número es inmenso pero ¿qué pasaría si yo a este número inmenso le llamo por ejemplo n? ¿sí? no importa, vamos a dejarlo así mira, acá tengo aquí 4 elevado a la 1 y este número tan grande lo he llamado n mira, no te preocupes porque al final lo vamos a resolver muy fácil mira, aquí me toca resolver 1 elevado a ese número muy grande y tú sabes por propiedad de que 1 elevado a cualquier exponente nos va a dar como resultado 1, ¿sí o no? no importa que número sea este porque igual me va a dar 1 supongamos, por ejemplo, 1 a la quinta ¿no? 1 por 1 por 1 y siempre me da 1 mira, y ahí no nos hicimos problemas con este dato 1 a la n nos da 1 y finalmente 4 a la 1 nos da como resultado 4 muy bien, continuamos acá vamos a resolver primero 2 elevado al cubo que es 2 por 2 por 2 que nos da como resultado 8 así que bajamos por acá 3 elevado a la 0 elevado a la 1 y 2 al cubo ya sabes que nos dio 8 muy bien ahora resolvemos 1 elevado a la octava vamos a bajar aquí 3 elevado a 0 1 a la octava que es 1 por 1 por 1 8 veces que nos da como resultado 1 finalmente resolvemos 0 elevado a la 1 ¿sí? si 0 elevado a la 1 ¿cuánto me va a dar? me va a dar como resultado 0 y finalmente 3 elevado a la 0 nos da como resultado 1 muy bien entonces vamos a operar vengan, aquí me dicen que sume y por acá que haga la operación de la resta a ver, suma conmigo 25 más 4 nos da como resultado 29 y si 29 lo resto con 1 me da como resultado 28 y esta es la respuesta ahí lo tienes lo máximo chicos nos vemos en un próximo video chau, chau 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 chau